Música Música Vino a Madonna y Eloheno, al eno, mas y adenu, con ena, al eno, mas y adenu, con ene, u, comente, comenzamos el cuarenta y nueve, que es igual al número de los cuarenta y nueve niveles de Bina, de entendimiento, o los cuarenta y nueve niveles de, impureza, vamos a decir impureza, los negativos son de impureza, ok, empezamos a leer y después tratamos de explicar. Música 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 y Nehem, levanten a las alturas sus ojos las iniciales son Shim, Mem y Ayin, que forma la palabra Shema, que es el Shema Israel, levanten la vista, y miren por eso al decir Shema Israel, nosotros levantamos un poquito la cabeza y nos ponemos las manos en sentido de concentración pero la costumbre es levantar un poquito la cabeza, ¿verdad? ¿por qué? alusión a este versículo dice donde aparece el profeta Yeshayah, el profeta Isaías levanten a las alturas sus ojos, esa es la Kriyat Shema, esa es la lectura del Shema Israel que le hacemos a Kadosh Baruj Hu a Dios dos veces al día entonces ¿qué dice ahí? pero ¿qué empieza primero? Ur-u-mi para ele? pero dice mi, ¿qué es mi? ¿quién? ¿pero cómo se escribe mi? ¿mi? ¿quién? Mem y yot Mem vale cuarenta y yot vale diez de las cincuenta que es la regla general de las cuarenta letras ¿cuáles son las cuarenta letras? Shema Israel el versículo tiene veinticinco igual que la palabra Ko que es la presencia divina veinticinco letras de Shema Israel primer versículo que decimos en la mañana más veinticinco letras del mismo versículo que repetimos en la noche son cincuenta letras como los cincuenta niveles de santidad y de entendimiento ¿y con qué tenemos que nosotros unirnos? Bashi Harim cuando amanece en el alba en el mismo que está dicho Yorom Yadehu Nasa el estar elevado su mano así tú también te elevarás que es las alturas por eso Shehu Meru Mimish Kon él va donde a habitar va a habitar en las alturas Ur-U y la palabra Ur-U vean si yo la volteo me da Ur-U me da Ur-Miren en lo que va a haber la conexión con la luz ¿qué es la luz? la luz espiritual y es la luz de las estrellas que ahí está donde sale la Shehinah quiere decir la luz de las esferas celestiales espiritualmente donde sale la Shehinah que por eso está escrito el que saca en números todos sus ejércitos todas sus cuestas por esto debido a esto la Kriyat Shemah la lectura del Shemah Israel en la noche como establecieron los jajamim los sabios de la Mishnah cuando cuando salen las estrellas entonces dice Erev baboker betzoraym dice en la tarde al anochecer baboker en la mañana ¿verdad? en la tarde de la mañana Tzrijim le yajé tenemos que unir Zoray me equivoqué le hizo era Tzrijim aquí no sabemos que le hizo Zoray cansancio Tzrijim se necesita unir esta con el rey quien es el rey Akadosh Baruj Hu quien es esta dijimos que tiene veinticinco letras veinticinco letras igual a la palabra Ko Jaf Ey me da veinticinco que es la presencia divina como dicen la Birkat Koalim Kotevarehued Beniz así bendecirán los veniceros o Kotomare Beniz así la benicero o Hanukkah que termina en Jaf Ey o Sukkah que termina en Jaf Ey eso son la presencia divina entonces tenemos que por eso tiene el Shemah Israel veinticinco letras por eso en la tarde en la nochecer él viene con él y también en el día también viene regresa como dice quien donde está escrito eso eso está escrito en donde eso está escrito eso está escrito en eso está escrito eso está escrito en donde en la Megilat de Esther en la Megilat de Esther dice en la tarde ella venía y en el día ella regresaba y regresaba y regresaba estamos grabando dale Hasaku bueno ya che regresaba y que es en la tarde en la tarde es Yitzchak Yitzchak es Yitzchak que es Yitzchak es Yubavoker de Abraham la tarde entonces todo tiene que ser en la mañana y en la tarde de rigor y eso viene el rigor y la bondad y Este es el rey de Yitzchak, que allí se vio entre ellos Israel, que estaba con ellos los hijos de Israel. Vamos a terminar con nosotros. Este es el rey de Yitzchak, que allí se vio entre ellos Israel, que allí se vio entre ellos Israel, que allí se vio entre ellos Israel, que allí se vio entre ellos Israel. Yitzchak, que allí se vio entre ellos Israel, que allí se vio entre ellos Israel, que allí se vio entre ellos Israel. Me atar de hazlin tamán hazrim y shlihuta. Entonces, además de esto, el que saca, ¿qué saca? El que saca el pan de la tierra. ¿Verdad? Esa es la mozilla geminares. Por ella está dicho lahmonitan. Su pan ya está dado. Quiere decir, ya está asegurado. No dice asegurado, pero dado. Pero está en pasivo y en pasado. Entonces, quiere decir, además de esto, el que saca a todo su ejército enumerado. ¿Cuáles son su ejército enumerado? Son Ramah, Tevot. Quiere decir, cuando sacamos el Shema, Israel, nosotros estamos diciendo 248 palabras. Y corresponde a las 248 partes del cuerpo. Que te asegura al final, si yo volteo la palabra Remah, que son 248 partes del cuerpo, cualquier palabra sale majar mañana. Me asegura el mañana. No mañana en este mundo, también puede ser, me va a ir mejor en este mundo, pero también mañana en el mundo venidero. Te protege. Quiere decir, te protege y por lo tanto te asegura el mañana. Al igual 248. Que el Kriachima, ¿cuál es el estrés de la persona? Que siempre está preocupado por el mañana. Es el estrés de la persona. Pero si la persona tiene fe, siempre se preocupa por el presente. Por el mañana. ¿Tú no confías en Dios? Si va a pasar, se va ahí, no se va ahí. El presente, preocupado por el presente. No hay tensión, no hay estrés. La gente de antes preguntaba por el presente. Estaba feliz, Baruj Hashem. Lejulam B'Shem Ikra. Entonces, a todos va a ser llamado con el nombre de Shem. Con el nombre de Hashem. De Hashem. Por eso está escrito, Bayikra Adam Shemot. Por eso el nombre, el, Adam dio nombres a cada, cada criatura. Por eso, que está dicho sobre él. Que Tiferet Adam L'Shebet Vait. Como resplandó de la persona que está ya sentado en la casa. ¿Qué es la casa? La presencia divina. ¿Por qué? Porque llamó nombres a todos los animales sagrados. Y a todos, perdón, a todos los ángeles llamados Hayot. Y no sé qué pasa hoy. A todos los animales llamados Hayot. Y a todos los serafín. Los Hayot, que son los que van montados en la carroza celestial. Los serafín son los motores. Los que mueven, los que mueven la carroza celestial. Y los ofanim son los que le dan vuelta. En otras palabras, los Hayot son la consonante. Los serafín son las vocales. Y los galgalim son los te'amim. El tono, el tono de la palabra. El hombre tuvo la facultad, antes de pecar, de también nombrar a todas las criaturas celestiales. Y cada uno lo llamó con un nombre que es conocido. Y lo puso en el nivel que merece, que es conocido. Para que sea reconocido que cada uno es el lugar en el cual él viaja de allá. De su lugar de origen. Como también son los diferentes afluentes y diversos tributarios de los ríos. Que regresan a su lugar en el cual fueron enviados. ¿Verdad? Los ríos llegan y están llegando a su lugar de origen siempre. ¿Verdad? Porque eso lo vemos en los inviernos y en los veranos. Y cada uno lo llamó con el nombre que es conocido. Eso por eso está escrito. Kola Nehalim, Orhimela, Yam. Todos los riachuelos, todos y todos los ríos llegan a dónde? Al final, al mar. Y Yam, ¿qué dijimos que es? Yam se escribe como Mi. Hablamos que vale 50. Yam se escribe Yud y Mem, al revés. Bem, Mem, Yud, Yud, Mem. Vale lo mismo, el mismo valor, ¿verdad? Al orden de lo sumando no actúa, no tiene resultado. Entonces sería 10 más 40, me da 50. También estamos hablando de los 50 niveles. Entonces, en el lugar donde... Ok. Ahí regresan de su misión. Seguimos. Merovonim, da cheter ilaha. Vea mis, kohach, da chokmah. Maikohach, di le, ima ilaha. Ish lo nadar. Iuhelala, di tlat, sefirian. Maik, ish Adonai, ish milchama Adonai shemo. Ish echad, keter ilaha. Yud, gizze, ish alef, keter ilaha. Yud, chokmah. Shim, sharasha. Sharasha, di lana. Di himma ilaha, teshubav adai. Veaot, berofonim, da amudadim tzaitah. Onim, dilene tzahbaot. Vea mis, kohach, da tzaddik. Ish lo nadar, Adonai, ish milchama. Vea itemah. Dice, de tanta, de tanto que han pasado, ¿verdad? Tienen también el keter iliyon. Quiere decir la corona superior. Y es valiente quien es la chokmah. ¿Cuál es la fuerza de él? La imayona, quiere decir la madre superiora que se representa con la binah. ¿Verdad? En el árbol de la vida tenemos el keter. ¿Quién es el valiente en sacar la fuerza, en recibir la fuerza a la luz del keter? El jokmah. Jokmah que es celeste. Como el cielo que recibe todo lo de los astros, todo y capaz de filtrarlo. Entonces, por eso igual, mismo color celeste la jokmah. La jokmah, ¿de dónde recibe la fuerza? La fuerza a la que la apoya es la binah, que es su femenina. ¿Verdad? Que es la geburah, la fuerza. Igual como un hombre, ¿dónde recibe su fuerza? ¿De su mujer? Entonces, Yish-lone-dar-u-aklal-shelosh-sefirot. Quiere decir, Yish-mil-hamah, Yish-m-shem-moth. Entonces, Yish-mil-hamah se refiere que Yish-mil-hamah se refiere que Yish-mil-hamah es de la guerra. Yish-mil-hamah es su nombre. Se refiere, ¿por qué? Porque gracias a esta triada, esa fuerza de luz producida por esta triada, ¿verdad? Así, recibe la fuerza, ¿quién? Hashem. Hashem, que es Tif-eret. Tiene todo lo que va a Tif-eret. De Tif-eret llega fuerza, de Keter, por la muta emsa, por la parte central. Llega de Joj-mah, directamente, ¿verdad? Por, por, también de Joj-mah. Llega de Binah. Llega a parte de la bondad, y llega a parte de la geburah. Entonces, Tif-eret, entonces, ellos son capaces también de mandarle a Hashem. El nombre de Hashem, que es Tif-eret, que es resplandor. Entonces, todo viene de Joj-mah. ¿Ok? Al final, recibe aquí la fuerza. ¿Para qué todo eso? ¿Para qué refiere Tif-eret todo eso? Para dársela a su hijo. ¿Quién es? El hijo, el tzaddik. El tzaddik, que va a unir la fuerza de la presencia divina superior, la luz superior, divinidad superior, a la divinidad inferior, que es la shejinah inferior. Entonces, el pivote, ¿quién es? El Tif-eret. ¿Y quién se basa él? La Shem, ¿en quién se basa? En el tzaddik, que es el que lleva al mundo. Esa es la base del mundo. Esa es la base del mundo. El tzaddik, que va a unir la miseria, 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 la miseria y la miseria. ¿Y quién se basa el tzaddik? La Iglesia de Jesucristo Se levantó un anciano, ¿verdad? Que estaba detrás de la sombra de Rabí Shimon. ¿Verdad? Un anciano que estaba detrás de la sombra de Rabí Shimon. Y le dijo, Rabí, Rabí, mi Rabino, mi Rabino. Este pasó, ¿verdad? Este pasó, que así escuché, que levanta a las alturas tus ojos. Levanta, es como también levanta, se huye de Jem Kodesh. Se levanta sus brazos, sus manos sagradas. Y de Jem Kodesh quiere decir a Kodesh, que es la Kadosh Baruch. Porque dice, el sagrado que es Israel, es sagrado para Jem. Lo primero más sagrado que hay. Las alturas de él son el Keter del Yom, dice. La altura que es la sefirah de Keter, de Corona. Mi, ¿quién es mi? Mi vale 50. Entonces se refiere a la Binah, que es la, ¿quién es la Binah? La Binah son los 50 niveles de Binah. Mi vale 50, ¿verdad? Men vale 40. Yud vale 10, como hablamos. Vale 50. ¿Y cuáles son los 50 niveles de Binah? Que es la, el entendimiento. ¿Qué queda Kadosh Baruch Hué en este? Ahora, El Raje Betabotán, cuando dice, estos son las cabezas por cada casa paterna, son tres patriarcas, que sacan en número todos los ejércitos de los cielos, que son Netzach y Ot. Quiere decir, los ejércitos de los cielos se mantienen por dos cosas, por Netzach y Ot. Gracias a los patriarcas. Quiere decir, Gesed, que Abraham ha vido, que es bondad. Geburah, que es, que es rigor, rigor, es Itzhak ha vino. Tenemos Tif Eret, que es Yaacob ha vino, que es esplendor, ¿verdad? Belleza. Todo eso da la fuerza a quien, a Netzach y Ot, a victoria, ya esplendor, que son Moshe Rabbeno y Aro. Moshe, ¿qué representa? Moshe representa el trabajo de la Torah, el estudiar Torah. ¿Y qué representaron? El trabajo de los sacrificios, hoy en día traducido en tefilot, en rezos. Entonces, gracias a la fuerza que decimos los patriarcas, nosotros podemos estudiar Torah y rezar, por eso el principal rezo que es la Midah, decimos Elohe Abraham, Elohe Itzhak, Elohe Yaacob. Si no, no tenemos fuerza para subirla a eso, ¿verdad? Ahora, todo esto para conectarse con la presencia divina aquí abajo, quiere decir traer los 50 niveles de entendimiento aquí al mundo, y cómo lo logramos, y cómo lo traducimos, y cómo lo formamos, a través del estudio de la Torah y de la Tefilah. Entonces, ahí tenemos la fuerza perfecta. Entonces, ahí tiene fuerza, es valiente y es poderoso el saddik. Ahí tiene fuerza el saddik. La fuerza de hoy es la fuerza de la creación. Porque el saddik recibe la fuerza de la creación en la fe que tiene a Kadosh Barujo, y él utiliza las tefilot de él, el estudio de él, y todas las tefilot que hacemos nosotros, y todo el pueblo de Israel, y todo el estudio de la Torah tiene que pasar por el saddik de la generación, que es el único que tiene la fuerza de elevarlas. Entonces, es el conector principal y todo depende de él. Entonces, por eso dice, y dice, ¿verdad?, en Bamitbar, dice, Veatá y ahora, Iqdal crecerá, Na, por favor, están pidiendo, por favor, Koah, la fuerza, Adonai. Adonai está escrito como la Shejinah, la presencia viene acá abajo, que es el Alef, la letra Dalet, el Tanun, y la letra Yud, que forman. Entonces, el Adonai, que representa la Shejinah de abajo. Entonces, pedimos, por favor, que crezca, que Kadosh Barujo haga crecer la fuerza, por favor, le decimos, ¿verdad?, de Hashem. ¿Y cuánto vale Na? 51, por favor. Na vale Nun, ¿qué quiere decir? Na, que quiere decir los 50 niveles de Binah, Nun, que se unan con la Alef, que es la Alef, Dalet, Nun, Yud, el nombre de la Shejinah. ¿Se entendieron eso? Nun, es la Binah, cuando decimos, por favor, a Kadosh Barujo, Na. Han-Nah, El-Nah, O-Shihah-Nah, todo lo que decimos, Na, es Nun y He. La Nun, vale 50, representa la Shejinah superior, la Binah, que son los 50 niveles. Y la Alef, es la abreviatura de la primera letra de Atnut, de Alef, Dalet, Nun, Yud, el nombre de la Shejinah en este mundo. Es decir, Lea y Rahel. La Matiarka Lea y la Matiarka Raquel. Le dijo, La Matiarka Lea y la Matiarka Raquel. La Matiarka Raquel. Dice así. Le dijo Rebishim On a este anciano. Zaken, Zaken, anciano, anciano. De tanta fuerza y tanto valor de la fuerza tiene el hombre primero. Todo esto lo tuvo el primer hombre, toda esta fuerza y todo este valor, Adam. Ahí estaba Abraham, Isaac y Yaacov. Ahí estaba Moshe y Aaron. Ahí estaba David y Shlomo. Y las doce tribus. Todas estas almas me da también, todas las almas de cuales, de las sesenta y seiscientas mil almas de Israel. Estaba en donde, en el primer hombre. Pecó las generaciones superiores e inferiores. También están contenidas en el primer hombre. Y todas están aquí con nosotros. Están parados hoy. Así dice el versículo. Todas están paradas hoy. Y así dijo Moshe Rabbeinu en el nacimiento de la Torah. Kulam Shamm. Antes de entrar. Todas están allá. Ninguno está desaparecido. Ninguno está ausente. Como igual que todos los ejércitos de Dios no desaparecen. Ninguna de las almas están aquí. Quiere decir que todas las almas van a estar en este mundo. Y si no, eso van a tener que venir a la encarnación. Eso, pero siempre tienen que estar aquí. Dice. Y si no, eso van a tener que ir a la encarnación. Y si además de esto le dice el Abishimón Bar Yochai al anciano. De toda esta gran cantidad. También está el Kohen. Que está dicho Kohen On. ¿Quién era Kohen On? ¿Quién era Kohen On? ¿Quién era Kohen On? Es el de Joseph. ¿Ah? Es de Joseph. Es de Egipto. ¿Kohen On? No, Kohen. Kohen este. Kohen On. ¿A Bereshit? ¿Está en Bereshit? ¿Kohen On? No, 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 no. Kohen On. Ok. Dice Behamit. ¿Qué es On? On quiere decir Aleph, que es Eye, la superior. Vaf es la Zerampim, la conectora, se dice Firot. Y Nun es la Nugviyah, la Shehina abajo. Entonces, o de la conexión del Kohen, que hacía todo, el árbol de la vida se conectara a los entes superiores con los inferiores. Ahí está el Remes en la Torah. Entonces dice, Behamitkoa, valiente de mucha fuerza, es Eloquim, que es Ima Yona. Eloquim viene de la Binah. El nombre de Eloquim, que creó el mundo de la Binah, por eso también está en el mundo de la Periyah, de la creación. Por eso dice la creación, Bereshit Barah Eloquim, quiere decir, esa Torah que tenemos y fue creada del mundo, del mundo de la Periyah. Cuando no es el Mashiach, vamos a tener otra Torah, que va a estar creada del mundo de la Tzilut, del mundo excelso. Y va a empezar esa Torah con la letra Aleph. Ahora, que fue revestida con Geburah, que es decir, la Binah está del lado izquierdo del árbol de la vida, la superior de todo el lado izquierdo, viene con Geburah, con rigor, ¿verdad? Y que creó el mundo con rigor. Por eso Dios tuvo que mandar el diluvio y todas estas cosas. Behamidat Haddin fue creado con rigor. Por eso, por eso, es un héroe, tiene un fuerte y muy valiente. Ningún hombre se pierde. Cuando dice, quien el Ish, y la persona más perfecta después de Adama Rechón, era Yaacov. Yaacov es Tif Eret. La Binah tiene que mandarle la información a Tif Eret. Ya verá por qué camino se lo envía. Tiene tres, cuatro opciones, pero ahí tiene que ver. Que está ahí dicho, en él, de Yaacov Ishtam. Yaacov era un hombre íntegro. Un hombre íntegro. Que está escrito, ¿cuánto vale Tam? 440. 4 más 4 más 0 me da 8. 8 son Tam, quiere decir, estaba circuncidado. Y una persona íntegra. Cuidaba el Brit Milá. Tam, también viene por los números. Ahora, lo que está dicho por estos tres, también está por los tres superiores. Por las tres cefilos superiores, está dicho igual por los tres superiores. Y lo vemos en los Teamim. Los Teamim tenemos la Segultá. Son los tres punticos hacia arriba. Que representan las tres superiores. Que son Keter, Yosma y Binah. Y tenemos el Segul como vocal. Uno es Tam. Y el otro es, mira. Que es la misma Segultá al revés. El Segul. Que tiene la misma palabra Segulá, Segulá. Las dos tienen Segulá. Entonces, la Segulá de abajo, ¿cuál es? Gesed Yevurá Tifer. Ahora, todo eso es el circuito, que también viene, ¿verdad? Entonces, todo ese circuito, de varios. Ahora, Quiere decir que está dicho, ¿Cuál es el número de todos, de la Shehina? ¿Cuál es el mismo número de los días? ¿Ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tienen que pasar las seis, Zeher Ampin, ¿verdad? Zeher Ampin, que son las seis Sefirot centrales conectoras. El mundo superior es Jokmah, Binah y Dad. ¿Verdad? Jokmah, Binah y Dad, que son, perdón, el número superior son Keter, Jokmah y Binah. El mundo superior, Keter, Jokmah y Binah. Corona, sabiduría y entendimiento. El mundo inferior es, el Malchut, la Shehina inferior, el reino, ¿verdad? Ahora, el conector son Zeher Ampin, ¿verdad? Zeher Ampin son las seis Sefirot centrales que sirven como puente, que son, Geset, ¿verdad? Que es la misericordia, la bondad, Jebura, que es severidad, Tif Eret, Belleza, Victoria, Netzach, y Esplendor, Ot, y el fundamento, que es el delantero centro, para meter el gol, ¿verdad? Ahora, son seis, esos seis representan los seis días de la creación, y el saddick representa el viernes, el Eret Shabbat. Sí, como dice el versículo, si no te preparas en la víspera de Shabbat, ¿qué comerás en Shabbat? Si no alimentas y no preparas al saddick, que son cuidarse de todas las cosas negativas sexuales, y estudiar Torah y Tefilah, ¿qué va a comer el mundo venidero? ¿Cómo te va a conectar con Dios? Lo sé, eso es. Baruch Hashem le'olam, Amén. Amén.